No es fácil, todos los medios de comunicación están allí aglomerados, buscando las notas, las entrevistas y qué bien. Bien Camilo, muchas gracias a nuestros compañeros de Teleantíoquia Noticias. Acabamos de conocer los tres rivales de Colombia en el Mundial de Brasil 2014. Por la globalización de la información, es fácil saber y conocer muchas características, no sólo de estos tres equipos, sino de las 32 selecciones. Demos un ligero repaso a las principales características de los tres rivales de Colombia en el próximo Mundial de Fútbol. Aquí está. El primer rival de Colombia en Brasil 2014 será la selección de Grecia. Ha tenido tres participaciones mundialistas desde 1994 en Estados Unidos. Estuvo en Sudáfrica 2010. Su mejor resultado deportivo fue la Eurocopa que ganó en el 2004. Es sin duda un equipo con modelo futbolístico defensivo. Grecia clasificó al Mundial por repechaje tras ganarle la Serie a Rumania. Costa de Marfil y el equipo de Drogba será el segundo rival de Colombia y ya a Estados Mundiales. Desde el 2006 hizo su primera aparición y esta será su tercera presencia en la cita en forma consecutiva. Costa de Marfil se impuso en la Serie a Senegal por un cupo al Mundial tras vencerlo 3-1 y empatar 1-1 en la vuelta. Los marfileños, como todos los equipos africanos, se caracterizan por su buena talla y juego agresivo y ofensivo. La selección japonesa de fútbol será el tercer rival de Colombia en el Grupo C del Mundial. Se clasificó como primero en el Grupo B en las eliminatorias asiáticas. Su mejor actuación fue llegar a los octavos de final en el Mundial de 2002 y en el Mundial de 2010. Nagatomo y Kagawa son las figuras. La última referencia de esta selección fue el empate que logró 2-2 con la actual subcampeona del mundo holanda. ¡Gracias!